Tal palo, tal astilla. Salud, bonjour. Bonjour, voilà mes deux premiers. Ah, solo uno, zero. Uh, no hay mucha gente. Ah, ya, dos. Allez. Proverbios, entonces. Tel père, tel fils. Tal palo, tal astilla. Otro dicho. A chaque jour, a chaque jour, suffit sa peine. A chaque jour suffit sa peine. Alors, nous voyons traducir simple et littéralement. Parce que la dia, una pena suficienté. Voyons à traducir, à explicar qué es. A chaque jour suffit sa peine. Es que hay que hacer las cosas poco a poco. Ok? Progressivemente. A chaque jour suffit sa peine. Progressivement. Otro proverbio. Et de toi. Et le ciel te dora. Et de toi. Este es imperativo. Te dora. Te ayudara. Es futuro simple. Et de toi et le ciel te dora. Significa que pues, si haces las cosas tú con voluntad, normalmente vas a tener más suerte de tener éxito. Ok? La suerte va a venir si tú pones todo en tu lado. Significa todo el trabajo, la motivación y después la suerte va a venir naturalmente. Aide-toi et le ciel te dora. Ok? Otro muy famoso en francés. Como on fait son lit como on fait son lit on se couche. Que significa eso? Como hacemos nuestra cama nos acostamos. Es la traducción en español que voy a dar. La explicación es que hay que asumir las consecuencias de sus actos. Y en español sería yo creo he visto este en internet cosecharás cosecharás tu siembra. Obviamente es recibir las consecuencias de sus actos. Ok? Tengo público o no? Ah ya. Esa nací. He he salud todo el mundo le competitivo todo el mundo salud todo el mundo que que seguimos entonces que dicemos también algo de bonito tan que haya de la vida tan que haya de la vida il de l'espoir. Es un motivo de esperanza. Cuando hay vida, hay esperanza. Todo simplemente. Es algo de bastante optimista. Un dicho francés, imposible, no es francés. Quizás sueña como presumidos, pero todo simplemente significa que nada es imposible. Imposible, no es francés. No aceptamos esta palabra en nuestro vocabulario. Significa que todo es posible, hay que tener sueños y sí van a lograr acceder a sus sueños, etc. No hay cosas, hay cosas difíciles, pero no hay cosas imposibles. Ok, un dicho sobre el clima. Y es de temporada porque en abril, no te descubre pas d'un fil. En abril, no te descubre pas d'un fil. ¿Qué significa? Pues, no estamos en México, no somos en Francia. Estamos en Francia. Entonces, en abril, en mes de abril, no te quita ropa. ¿Qué significa? Significa que tú crees que ya los bonitos días han llegado. Voy a salir en camiseta y todo eso. Cuidado. El mes de abril es bastante frío en Francia. Es por eso que tenemos este dicho. En abril, no te descubre pas d'un fil. No te quita tu ropa caliente todavía. No, no es el tiempo. Hay que esperar el mes de mayo. Ok? Un dicho bonito que viene de los tres mousquetarios, que es el dicho de suiza. Un por todos y todos por un. Un por todos y todos por un. O por uno, no sé cómo se dice. Para o por. Pero pues, es algo de solidaridad, obviamente. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Qué opinas? No he escuchado Ricardo Anaya hablar francés. Es que no sigo mucho las políticas mexicanas. Lo siento. Ok, ok. Muy bien. Salud, salud. Para todos. Gracias por los likes. Muchas gracias. Y seguimos. Vamos a hacer una categoría de animales. Hay muchos dichos con animales. Voy a quitar los primeros. No voy a hacer el pizarrón esta vez. Parece que también. Vamos a hacer el pizarrón. Animales. Con animales. Inverse. Vamos a hacer el pizarrón. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos del lobo, vemos su cola. ¿Qué significa eso? Pues, obviamente, significa que cuando hablas de alguien, pues, esta persona normalmente va a llegar, sobre todo cuando dices algo de malo sobre esta persona. Justo a este punto, va a venir la persona. Cuando hablamos del lobo, vemos su cola. Quedamos con los lobos. Los lobos no se comen entre ellos. No sé si hay algo similar en español. No sé si hay algo similar en español. Los lobos no se comen entre ellos. Significa que la gente un poquito deshonesta, pues, entre ellos hay como una solidaridad. Ok? Siempre son los, los débiles, los inocentes que son las víctimas. Pero los lobos, entre ellos, no sé cómo es. Los lobos no se comen entre ellos. Vamos a hablar de un oso. No hay que, 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 no no hay que hablar de la venta de su piel, no hay que vendre la peor de l'ours antes de la matrimonio, no hay que hablar de cosas con mucha anticipación ¿ok? ¿No sabía, sheriff, un spot político? Voy a buscar y si la próxima vez está en mi live te hablaré del francés de Anaya, yo sé que habla bastante bien inglés, estaba bien orgulloso, pero para mexicanos hablar bien inglés es bastante corriente, ¿no? Pero veré, lo veré, estoy ocupado en este momento a ver lo que pasa en Francia porque vamos a tener un nuevo presidente domingo, este domingo es Macron contra Le Pen, la misma final que hace cinco años. Ah, super bien, super bien, entonces, ¿tú haces maestra de francés también o solo hablas francés como pasa el tiempo? Y Andy Chofé, ¿cómo no he visto cómo tu pregunta antes? Entonces, no puedo ver. Ok, ok, ok. ¿Seguimos? Tengo poca pila, pero haré diez, quince minutos más. A ver, y veré sus preguntas después. Voy a mover. Abajo. Vamos a seguir un poquito con los animales. Alors, animales, les chiens, los perros, les chiens en francés, ne font pas des chats. Los perros no hacen gatos. Los perros no hacen gatos. Pues es un poquito como tel père, tel fils, tal palo, tal astía es. Les chiens no font pas des chats. Si, por ejemplo, tienen padres de un tipo de carácter, pues los niños tienen este mismo tipo de carácter. Entonces, les chiens no font pas des chats. No hacemos cosas extrañas en relación con el origen que tenemos, la educación, etc. Les chiens no font pas des chats. Muy bien. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos aquí dejar los animales. Ah, vamos a hablar. Algo de relaciones con los animales. La casa, la chasse. Qui va a la chasse? Perce a place. Literalmente. Alguien que va a casa, pierde su lugar. Significa que, si, por ejemplo, no sé, durante tu ascensión, pues hay gente que puede aprovechar para tomar tu lugar. Todo simplemente. Pues para eso, en el trabajo, por ejemplo. Ok. Vamos a hablar un poquito de partes del cuerpo. Loin des yeux. Loin du coeur. Loin des yeux. Loin du coeur. Loin des yeux. Loin du coeur. Loin des yeux. Loin des yeux. Loin du coeur. Loin des yeux. Loin des yeux. Loin du coeur. Loin des yeux. 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 Lo sort de la buche desenfants tomando mi pila que está tengo muy poca pila he olvidado de cargar mi teléfono a veces pasa vamos a acabar con algunos dichos a ver ah me gusta eso il faut tourner allez, voy a escribir un número 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler que hacer vuelta 7 veces su lengua en su boca antes de hablar obviamente significa que hay que reflexionar hay que piensar antes de hablar porque si no puede decir cosas tonterías o intensivas o infesivas por ejemplo ale continuos vamos a quitar eso quizá haré otro un otro momento de dichos si le gusta sino gramatica pueden poner sus ideas entonces algo algo de clasico l'argent los últimos tres más chose promise chose due cosa donde hicimos una promesa la cosa es debida tienes que honrar tus promesas ok y algo de bonito la parola la parola d'argent le silence es d'or hablar la palabra es de plata pero el silencio es de oro ok que tal bonito aprender gratis yo doy clases privadas obviamente es con un pago porque tengo que ganar mi vida pero hago tiktok hago youtube clases francés chihuahua donde todo eso es gratis entonces en las redes sociales tú puedes aprender por tú mismo el francés sin gastar dinero pero tener un profe particular para ti obviamente estés con dinero pero ya con contenido en las redes sociales en mi perfil pero en otros hay muchos profes de francés obviamente tú puedes aprender francés de manera gratis el último voy a dar mi canal youtube si les interesa aquí ahora el último pan novel bon novel que significa eso no noticias buenas noticias significa que es mejor de no tener noticias que tener una mala noticia obviamente es algo que dicemos para asegurar la gente que no tiene noticia de alguien desde mucho tiempo pues no tienes malas noticias entonces guarda tu esperanza ok seguiré con este si les gustaba voy a dar a mi canal youtube escasez francés chihuahua todo simplemente donde pongo a veces las restricciones totales de los live hay muchas cosas obviamente del tiktok pero antes de tiktok estaba en youtube entonces hay vídeos antes entonces otros contenidos en mi canal youtube gracias francés chihuahua estoy en instagram pero este canal de en la página de tiktok pueden hacer sus preguntas o en comentario bajo de un vídeo yo leo todo he dicho o en instagram en mensaje es más fácil tengo menos mensajes puedo leer todo y y ya lo digo hasta mañana casi en la misma hora para hacer un otro live ok de nada de nada Joan animo tu puedes encontrar muchos contenidos en internet gratis yo tengo ya tengo yo más de no sé cuántos vídeos en tiktok tienes que obviamente empezar desde el principio pero yo otros maestros en hay muchos 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 clases de francés que son gratis en internet ok y si tienen preguntas no tengas miedo de poner un comentario en un vídeo cualquier vídeo yo estoy leyendo casi todo pues muchísimas gracias mañana voy a hacer un live también creo que vamos a regresar a la gramática con los pronombres los pronombres directos e indirectos casi a la misma hora como a las 5 5.15 de Chihuahua merci beaucoup merci au revoir a tous hasta luego bye bye au revoir